Muy lindo el cinturón. El campeón de las 185 libras, puede ser Luis Ávila o puede ser el Tank Ever, se lo va a llevar. ¿De cuál pelea? La continuación, acá está el versus. Ahí está, la pelea de artes marciales mixtas en las 185 libras. Pelea de carácter titular de campeonato, es decir, 5 asaltos de 5 minutos cada uno. Se enfrentan el chileno Christopher, el Tank Ever y el argentino Luis el Verdugo Ávila. A continuación, viene el pilar de la esquina azul. Tanque, prepárate, acá no voy a dejar nada. Hace ingreso Luis Ávila, peleador de 38 años, 82 kilos con 100 gramos, estatura de 1 metro 97 centímetros. Muy alto el peleador argentino, con 5 triunfos y 5 derrotas. No me voy a guardar nada, dijo. Sí, viene muy motivado, viene de San Luis, de la ciudad de San Luis, en la provincia de San Luis. Lugar muy lindo también, ¿sabes? Lo conozco. Este sí, de verdad, lo conozco. Estuve ahí hace muchos años en un torneo de taekwondo, cuando de hecho fui por tierra hasta Buenos Aires, pasé por San Luis y nos fuimos después a la capital de Argentina. Un peleador con un alcance muy, muy interesante. Es bastante más alto que el tanque, me parece que es un poquito más delgado. Ahí está la relación peso-estatura, que gana alcance. Podría a lo mejor perder un poquito de pegada, pero el alcance es clave en este tipo de deportes. Haciéndole los últimos ajustes, revisando la vaselina, guantes, todo en orden, para que Luis Ávila ingrese al octágono de rock en su quinta edición. Levanta el puño, saludando al público en un gesto de respeto por todas y todos nosotros, su rival a continuación. Estén preparados, que el título se queda acá en Chile. El tanque Evert, Christopher, el tanque Evert, con un récord de 2 y 0. Es de la comuna de Maipú, pertenece al Team Predator. También entrena en Entropía Gym. Algo muy lindo que vamos a ver. Ahí atrás, una pancarta. Nunca había visto yo en un evento de artes marciales una pancarta en una cartulina. Lápices de colores, la rellenaron como cuando uno va a ver a, no sé, a Daddy Yankee. La levantan acá para el tanque, te amo. Acá hay otra más, una pancarta en una que dice, vamos tanque, eres el mejor pelea por Antonella. Mira, Antonella está de atrás, acaba de hacer su pancarta de manera espontánea, maravilloso. ¿Antonella? Sí, ¿no? Antonella. Ahí están revisando al tanque, últimos chequeos. Y la gente grita. Otro de los peleadores que ha tenido mucho apoyo esta noche. Y lleva cuatro peleas en cinco meses. Peleó en noviembre, diciembre, enero y marzo. Viste el cartel que sostiene ahí su equipo detrás de él. Dice, siempre de peleador, nunca presa. Así lo recuerdo en la última vez que lo vimos pelear. Maravilloso, increíble. Se está viviendo acá con la pelea estelar, está cayéndose en estadio. Vamos con la presentación oficial en la voz de Constanza Escobar. Qué gran noche, disfrutamos. Hoy acá desde Macul, con este gran evento Rock 5, donde las tartes marciales mixtas han tomado, por supuesto, el todo por el todo. Momento de presentar, así es, la gran pelea de la noche. Ustedes tienen sus favoritos, la gente en la casa también. Pelea titular, 185 libras MMA. En la esquina azul. Con récord de cinco ganadas, cinco perdidas. Desde San Luis, Argentina. Recibimos a Luis, el verdugo, Águila. En la esquina. Roca, roca. Con un récord de dos ganadas y cero perdidas. Desde Maipú, Chile. Christopher, el tanque Ever. Ahí está el tanque Ever siendo presentado. Vamos con la comparativa de este combate. Arte marcial en mixta, 185 libras, la división de peso. Pelea de campeonato, cinco asaltos de cinco minutos cada uno. 29 años para el chileno, 38 para el argentino. 11 centímetros a favor del trasandino en la altura. Y cerca de un kilo para el chileno en el peso. Ahí está el cinturón que está en disputa. Quien gane se lo llevará para las vitrinas de su gimnasio. Pelea estelar a instantes de comenzar. Así que Cortés, el refri de este combate, es quien está presentando ahora el cinturón. Todo listo. Indicaciones del árbitro, del referee, explicándole ciertos elementos. Y el estadio está que se viene abajo. Tanque, tanque, tanque. Tanque buscando la mirada de su adversario. La del adversario mirando al suelo. Se chocan los guantes y están listos para arrancar. La guinda de la torta, la fresa del pastel, el hielo del combinado. Así lo dijo un poeta, un poeta de la región del Maule. Atentos, eh. Esto es cosa de cualquier momento. Parte con el low kick, el tanque. Tres low kicks. Creo que es un poco ortodoxo el argentino para pelear. Buena mano de parte de Sanchez. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Impresionante! Impresionante lo que acaba de hacer el tanque Ever. Hay que ver, hay que repetirlo para verlo, eh. Claro, eh. Para saber qué pasó. Es que no alcanzamos ni a verlo. Es que no alcanzamos ni a verlo. Es que no alcanzamos ni a verlo. Y se nos viene encima. Se nos viene encima del tanque. ¡Ever está el tanque! Nada que decir. Gran periodo. No, una locura lo que acaba de hacer el tanque Ever. Y la marcialidad, eh. Directo a saludar a su adversario. El respeto siempre. Una locura. Quiero ver el tiempo. ¿Cuánto se demoró? Porque fueron poquitos segundos, María Paz. 20 segundos, yo creo. ¿Quién tenía el récord con nosotros hace un par de eventos? Es verdad, hace solo un par de eventos. ¿Quién no tenía? No, no recuerdo Manzur. ¿No hubiera sido uno de los hermanos Manzur? No recuerdo exactamente. Ahí está, bueno, saludando un objeto de caballerosidad y... Sí, algo tiene ese peinado, eh. Da un poder especial. Parece que sí. Parece que sí. Tienen que probarlo por el tanque. Quiero ver la repetición. Si la tenemos antes de ir a entrevistarlo porque... Ahí está la celebración. Una locura. Acá está, chocan guantes. A ver, a ver. Un intercambio. Ahí está. Ahí entra una mano. Ahí está, no cae completamente. No queda con una mano izquierda. Increíble lo del tanque. El tiempo, si me lo sobra el director. Por favor, el tiempo en el que se acabó esta pelea. Sí, parte parece con un gancho con la mano derecha. Ahí está, lo toca. Se va hacia el otro lado. Y con el gancho de izquierda termina el trabajo. Le entregan su facha azul al tanque. Qué lindo gesto. Le entregan un grado en Jiu Jitsu al tanque. Todo el gimnasio de pie, aplaudiendo alrededor de la jaula. Sí, qué lindo momento estamos viviendo acá. Si me ayudan, por favor, con el tiempo, el señor director. 26 segundos tenemos. Ahora sí, tenemos el fallo oficial de esta pelea. Por knockout. Ganador de este combate. Y nuevo campeón de la pelea titular. 185 libras. MMA en Rock 5. Esquina roja. Desde Maipú. Nuevo campeón de Rock 5, Christopher. El tanque Ever. Christopher. ¡Vamos! 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 Acá tenemos al tanque Err levantando sus sombras. Asunto Ismael. Girando acá por el octágono de Rock. ¡Viva! 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 En un lindo, lindo gesto. Yo voy por allá, tanque. ¡Viva! 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 más para él. Yo todo lo que estoy haciendo es por mi familia. Primero que todo, quiero dar las gracias a mis entrenadores. Hoy día no está alguien importante para mí, que es mi hermano Pablo Burgo, pero sé que de donde está, me está apoyando. Para estar contento por este logro que se dio. Quiero darle las gracias a Emilio, que también es mi coach, a Pablo Bajardo. Y este trabajo no sería posible sin mi equipo. Y darle las gracias a toda la gente que viene a apoyar también. Toda la gente que hay detrás de mí, a mis auspiciadores, a mi familia. No tengo más palabras. Es un momento emocionante, no me cae de duda. Te entrevistamos durante la semana. Estabas súper compenetrado en tu campamento. Tenías claro lo que querías hacer. Fue un knockout, me dicen, en 26 segundos. Una salvajada, hay que decirlo. Felicitaciones a disfrutar este momento. El primer campeón de rock eres tú, el tanque Ever. Eso quedó en la historia. Nadie lo va a borrar. Ese cinturón hermoso para Ismael. Me imagino que una noche redonda y soñada. No, era lo que veníamos trabajando. Yo sabía que, yo sé que mis manos tienen veneno. Y como vuelvo a repetir, sin mi esquina no se hubiera podido hacer esto posible. Y nada, agradecer a todos. De verdad, de todo corazón. Estoy muy agradecido a mis esponsores que están aquí, los llevo a mi espalda. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a Rock por darme esta oportunidad por luchar por un título. Tanque, cuatro peleas en cinco meses. Muy poco visto. Noviembre, diciembre, enero. Febrero, un poquito de descanso. No mucho por entrenar. Y ahora en marzo peleando. Tenemos pensado pelear pronto. ¿Cómo sigue esto? Yo levanto el teléfono. Si me llaman, levanto el teléfono y estoy en condiciones. Vamos. Dije, yo no escojo rivales. Estoy dispuesto a enfrentar a quien sea. No me importan los números, nada. Tanque, acá en Chile, bueno, peleador extranjero, has tenido buenas performances acá en Chile. ¿Tienes algún rival, alguien que quiera llamar acá, algún desafío? ¿Cuál es tu próximo paso? Más allá de pelear con nosotros, que nos encantaría en el fighting, en esta promotora o en otra de nuestro país, ¿hay alguien en tu división de peso, en las 185 libras, que te pueda hacer el collera, como decimos acá, la collera acá en nuestro país? Nos pido, nos pido que quiera tomar una pelea. Yo, si estoy en condiciones, encantado. Yo levanto el teléfono y digo que sí, no más. Así que le podemos votar. Perfecto, por favor, un aplauso para el nuevo campeón, único y nuevo campeón de las 185 libras, acá en Rock. Vamos, 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 permiso, vamos a entrevistar también a Luis. Luis, por favor. Nos encontramos con Luis Ávila, peleador que estuvo protagonizando también esta cartelera, esta pelea estelar de Rock en su quinta edición. Una pelea de campeonato complicado, me parece que te pusiste de pie, te pusiste de pie después de esa mano, como llamándole la atención al referee, sentiste que la pelea estuvo mal parada, pero debo desde afuera decirte que me parece que estuvo bien, me parece que la forma en la que caíste, cualquier persona que hubiera sido el tercero acá dentro de la jaula hubiera hecho lo mismo. Sí, sí, me imagino que sí tengo que ver el video, como me dijo el árbitro, pero sí, me conectó muy bien, una mano que no vi, mis tesonas que te noquean, así que bueno, decepcionado con mi performance, obviamente, porque trabajé mucho, sacrifiqué mucho para poder por lo menos llegar a las tarjetas. Tuve mucho trabajo de piso, mucho trabajo de box también, pero bueno, esto es así, es parte del juego. En los deportes de combate, por lo menos acá en Chile decimos, o se gana o se aprende, hay lecciones que sacar, me imagino, el campamento, por lo que tú nos has dicho, fue completo, dice que estabas preparado para llegar a las tarjetas, es decir, 25 minutos, eso significa que el campamento estuvo muy bien desarrollado, ¿qué es lo que tienes que mejorar? ¿Dónde tú crees que estuvo la clave? ¿Qué pasó? ¿Qué distracción? ¿Qué elemento fue el que no ponderaste para que el resultado no fuera el que querías? Practicar mucho más juego cadera, conseguir que tener gente del tamaño de tanque para poder entrenar allá, como habíamos dicho en la entrevista del careo, es muy difícil también allá en Argentina conseguir gente de nuestro peso, por eso yo me bajé a las 185 libras, antes daban los 93 kilos, pero no conseguía gente con quien pelear, pero bueno, son cosas que nos faltan porque ser también como artistas marciales. Luis, muchas gracias, te llevas el cariño de la gente chilena de nosotros, quiero mandarle para finalizar un saludo a tu gente en San Luis. Sí, decirle a mi familia, sobre todo que estoy bien, fue solo un golpe, como miles que he tenido, así que nos veremos mañana, tranquilos, hablaremos tranquilos y disfrutaremos en familia. Todos hemos vivido la derrota, créeme, hemos estado también en el piso y nos hemos tenido que poner de pie, un abrazo por favor y un aplauso también para Luis Ávila que vino desde San Luis para poder estelarizar esta cartelera.